Si me casé con tu hermana fue para cumplir lo que tú pensabas que era tu última voluntad. Pero ahora que sabes que no morirás ya no tiene sentido. Vamos a dar marcha atrás. No, no se puede. Claro que sí se puede. Sabemos que no nos amamos. Clara me va a dar el divorcio en un tiempo razonable. Todo el tiempo debería ser. Todo. ¿Qué demonios significa este? Te recuerdo que ahora Leandro es mi madre. Y tú al menos deberías de guardar las apariencias y fingir ante los demás que le aman. Mira que ahora tú no tienes derecho a reclamar nada. Porque aunque no tengo pruebas de que me engañaste, tú y yo sabemos perfectamente la mujer que eres. Y está más que entendido que a quien verdaderamente amo es a Isabel. Váyate Leandro. Isabel. ¿Y cómo mi marido que eres? Te exijo que guardes las apariencias y no me hagas quedar en ridículo. ¿Me quieres decir que pretendes besándote con mi marido? Te hiciste la sacrificada y le pediste a Leandro que se casara conmigo para que yo pudiera ser feliz. ¿Y cómo diablo se supone que voy a hacerlo si no te quitas del medio? Oye, no me hables en ese tono para empezar. Además déjame explicarte, no nos estábamos besando. Nos abrazamos y... Bueno, pues la verdad no pude evitarlo porque sigo... Sigo enamorada de él. Además no tienes que reclamarme. Porque me pasó exactamente igual que a ti cuando te acostaste con Leandro, ¿te acuerdas? No supiste decir que no, ¿sí? Ahora es muy diferente porque Leandro es mi marido. Estoy empezando a creer que Leandro jamás te ha querido, Clara. Y aparte no estoy segura de que lo que me contaste sea cierto. Vaya, vaya. Ahora resulta que no vas a confiar en lo que tus propios ojos vieron esa noche. A ti te consta, Isabel. Leandro y yo hicimos el amor, aunque te duela. Pues voy a hacerte una pregunta, hermanita linda. Después de esa noche yo quiero saber si Leandro te ha vuelto a tocar. ¿No, verdad? ¿Y sabes por qué no? Porque me acaba de abrazar como nunca antes lo había hecho. ¿Ya permites que me quites al hombre que amo, Isabel? Y estás muy equivocada si piensas que por tu enfermedad voy a tolerar que Leandro y tú se burlen de mí. Lo siento. Voy a tratar, Clara, de hacer lo posible por evitarlo. No. Sí. No. Eso no es suficiente. Quiero que me vayas de esta casa. No, Isabel. Sacas todas tus cosas y quiero que te vayas en este momento. ¡No! Hijo. Ay, ahí está bien, pues. Muchas gracias. Ay, Marta. ¿Te lo pongas, señorita? Me da igual. Bueno, mira, si quieres allá junto a la ventana. Vamos. Ay, usted diga lo que quiera, pero eso de que se venga a vivir aquí solita y así enferma como está, como que no me gusta mucho, ¿eh? Y con todo respeto que su hermana me merece, no se está portando nada bien con usted. Bueno, Margarita, que yo me venga a vivir aquí es lo mejor para todos. Además, me gusta mucho este lugar porque, ¿sabes qué? Me recuerda mucho a mi papá. ¿A poco se va a quedar a vivir aquí para siempre? No sé. A lo mejor después me voy a otro lado, pero... Híjole. Bueno, ¿sabe qué? Me voy a regresar a la casa grande. Ahorita venga. ¿Se refuerda algo más? Sí. Bueno, si al rato me puedes ayudar a limpiar la cabaña, te lo voy a agradecer. Lo que usted diga, señorita. Bueno, ahorita vengo. Gracias. Gracias. Ay, señor Leandro. No sabía que estaba usted aquí. Adiós. No duele la cabeza. Consigue malo para el dolor, por favor. Híjole. A lo mejor me está metiendo en lo que no me importa. Pero ya estuvo, ¿no? Desde que usted y la señorita Isabel terminaron, nomás se le pasen a tu madera. ¿A poco cree que sí se van a bailar las cosas? ¿Dónde está la señora Clara? Se añoró tempranito en su camioneta y dijo que volvía en la tarde. Sí, sí, pero... ¿Pero a dónde fue? ¿Yo qué voy a saber? ¿Dónde está Isabel? ¿Qué pasa? Sus cosas ya no están Es que usted no sabe No sé qué Pues que la niña Isabel ya no va a vivir aquí en la casa grande La señora Clara la corrió ¿Cómo que Clara la corrió? A ver, muchachos Vámenla poniendo por aquí, a ver Vamos a quitar esta mesa Eso, pónganla ahí Ahí, ahí Eso A ver, llévense, llévense esta mesa, por favor Yo me quedo para conectarla Sí, sí Permiso No es que sea una gran ciencia y hacerlo, pero me gusta ayudarte Regresen a trabajar, muchachos, por favor La verdad, a mí me parece lo mejor que te haya salido de la finca No sé, estar viendo a la señorita Clara con su esposo Pues no te hace bien Mira, ya sé que es difícil para ti, Isabel Pero como te dije el otro día Solo te queda tratar de olvidar Y yo te ofrezco todo mi apoyo Y todo mi amor Ramiro, perdóname, pero yo no te puedo corresponder como tú quisieras Sí, sí, sí Sí, lo sé Y créeme, lo último que quiero es presionarte, aunque La verdad es que me cuesta mucho controlar mis sentimientos No me gusta verte sufrir, Isabel Sí, pero... Es que... Es que te amo Te amo y lo único que te pido es que me des una oportunidad para demostrarte Déjame hacerte feliz Veo que no has perdido el tiempo Pero te recuerdo que solamente eres el administrador de la finca Y no tienes nada que hacer junto a Isabel Pues te equivocas, Leandro Ramiro es mucho más que eso Él es mi amigo y si está aquí es porque yo quiero Usted no tiene nada que reclamarle a Isabel Y tampoco a mí Los dos somos libres En cambio usted está casado Y no camina ¡Leandro, suéltalo! ¡Suéltalo, Leandro, suéltalo! ¿No entiendes? Tú no tienes ni idea de cuánto nos amamos Isabel y yo ¿Me entiendes? Si me fui de la casa es porque no te quiero volver a ver Aléjate de mí Vete de aquí Yo no soy nada de ti ni ni parte de tu vida ni nada ¡Nada! ¡Entiéndelo! Salte porque quiero ver tu Ramiro ¡Vete, Leandro! ¿Sabes qué duro es tenerlo cerca y saber que ella no me pertenece? Ay, perdóname, Ramiro, por decírtelo así, pero No hice esto, te ayudé a olvidar A olvidar lo que sientes por mí Y a darte cuenta de que yo no puedo amar a otro hombre Yo no voy a poder amar a otro hombre que no sea Leandro, ¿me entiendes? Necesito hablar con usted Antes de que digas cualquier cosa, quiero que sepas que yo me casé con Clara presionado por Isabel Pero eso fue un error Eso fue un error, ¿me entiendes? Y voy a divorciarme de Clara para unirme realmente a la mujer que amo Precisamente de ella quiero hablarle Desafortunadamente Los dos la queremos Solo que Isabel Nada más le corresponde a usted Yo estaba dispuesto a luchar Pero nada puedo hacer ante el amor que ella le tiene ¿Cómo? Y aunque sé que Isabel no estará conmigo Vengo a demostrar que mis sentimientos por ella Son honestos ¿Qué es eso? La felicidad de la mujer que amo Su felicidad, señor Y mi desgracia Que no está bien No te pongas así, Ramiro Después de todo hiciste lo que está bien Aunque por lo que veo te dolió muchísimo Un montón Es como Es como Como si me hubieran quitado el corazón Aunque sé que era lo correcto Qué duro Es amar a alguien que no te puede corresponder Dímelo a mí